bueno gente hoy os traigo un unboxing y bueno es la edición especial de caos tuto y ghost es la hardener edition como pone aquí y bueno le quita el plastiquito ya porque con una mano no puedo y vamos a proceder a abrirla si puedo con una mano claro como se abre esto la caja está guapa la casa del juego es de metal a ver dejadme que mire yo primero más que nada para tapar el código de descarga de los mapas como sabéis viene el season pass y bueno este será el juego la verdad es que está guapo está muy chulo y bueno aquí tenemos supongo que aquí vendrá si es que puedo sacarlo un momento ahora joder la pulsera la pulsera a ver si la veis a ver por donde abro yo esto a ver por donde abro yo esto a ver esto de hacerlo con una mano madre mía joder por debajo me cargo la caja vamos esta es la pulsera que no sepa que viene una pulsera porque yo sinceramente no voy a poner esto pues bueno no trae nada más es lo que me ha gustado así la calcasa está muy guapa la verdad es la primera vez que me compro una edición especial de un juego también me he reservado la edición especial del Gran Turismo 6 que bueno también supongo que sale el unboxing y bueno ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros al canal si no lo estáis y bueno hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!